...lugar que es lo peor Tomala güero Tomala güero Tomala güero Ya deja esa palabra que me das un infarto Tomala güero Puta Puta, puta, puta Eres un cabronazo ¿Por qué corres güero? No corras güero, vas a morir ¡Wow! Lo peor es que tú tienes pura bomba y yo no tengo nada ¡Coño! Puta con el... No compitas con el nivel 150 güey Ya deja la... Deja la mierda de lanzallamas, coño Déjala se llaman paz güey Que no veres güey Ahí la tienes güero ¡No! Puto hijo de zorra Me duele mamá Y lo peor es que no mejore ni... Se me olvido como se mejoraban los arcos y no mejore nada y tenía puras piezas Y yo si lo mejore Con razón disparadas tan rápido hijo de zorra Equipamiento ¿Qué nos ponemos? ¿Uno normal ahorita? Sí Ok Ya, ya está Espérame ¿Qué? Motherfucker Pam, pam, pam ¿Qué más? Este... Este... Y... Se escucha de mother fucker, ¿no? Se pone caliente cuando escucha este verbo. ¿Puede estar audio del micro? Se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha, ya no se escucha tan así en plan. Yo antes te escuchaba así, mira. Así, así en plan. Hola, ¿cómo estás? Igual se sigue escuchando bien. Puta mierda. Hola, ¿cómo estás? Igual se sigue escuchando. ¡Hijo, pero! Hola, ¿cómo estás? Se sigue escuchando. ¿Qué? Se sigue escuchando un poco. ¿Por qué tengo audífonos de pobres? Ay, sí. Hijo de puta. Universidad. No me había dado cuenta. ¿Y qué equipamiento me puse? Creo que no lo cambié. Sí, claro, no te lo cambiaste. No seas mentiroso. No seas mentiroso, por favor. No me mientas, hijo de zorra. En serio. Es que no me lo cambié. Ni se lo cree, Jesús, hermano. En serio, güey. No miento. No me lo cambié. Mira esto, es que esto, esto es un, tiene una magia. Sin esto, soy una mierda. Ay, yo no tengo nada. Yo soy a la antigua. A la antigua. O sea, no es que sea una mierda, sino que me acostumbré a esto. Porque esos joysticks son muy duros. Te lo dije. Ah, no me cambié el equipamiento. Bueno, ya qué. Ay, yo también. Puta mierda. Pero dale a cambiar de una vez que luego no se te cambia. Sí, ya lo hice. Entonces vamos a darle de nuevo así. A lo... A lo... ¿Cómo se llama? A lo... Nigga, 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 nigga. O sea, a lo... Así pues, a lo modo de... A la forma de jugar que yo nunca uso. O sea, yo nunca juego así. ¿Dónde estás, güey? ¿Sabes qué? ¿Dónde estoy, güey? Si estoy corriendo. O sea, es que no te oigo. Ya te vi. Ah, que no. Que no decía. Ya deja de pasar las bombas, ¿no? Puta. Puta mierda. No. Ah. Extrañé el rifle, güey. ¿Cómo no me pongo el rifle? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ahora sí. No, es que no lo tengo ¡Cállate! No lo tengo No lo tengo ¿Cómo era que se mejoran las armas? Ah, ya se me olvidó ¡Qué pendejo! En la flechita hacia arriba Eso sí es cómodo ¿Qué corres? No corres Estás colocando bombas ¿Ya te vi? ¡Qué pendejo! No he puesto a un bar Si te vi en el modo escucha Te escuché Te escuché Te escuché ¡Puta mierda! ¿Por qué me mueves la mira, güey? Tienes que ser más rápido Tienes que ser más rápido Y te jodiste No, esperas al cu... ¿Qué trampa? ¿Qué forma de jugar tan sucio, desgraciado? Así juegan los pros Que sucio ¿Qué? Eso sí nadie me lo había dicho No sé nadie me lo había dicho Porque por lo general En todos los juegos Soy bueno Entonces Eso estuvo un poco Ofendido ¿Se me dio? Eso ofendió Eso ofendió un poco Para Para mi Mi templo gamer Así que eso te va a costar un poco De hecho te va a costar mucho Te va a costar la vida Por lo que acabas de decir A mí sí me lo había dicho Te va a costar la vida, idiota Vamos a ver O si te tiraste tu vida Por hacer esa palabra Lo cual nadie me lo había dicho A mí sí me lo habías dicho tú Si güero Si güero Aquí mando yo Pinche noob Noob Jajaja ¡Llega la boca! ¡Llega la boca! ¡Ha recibido una invitación de psicópata! Eh... Debe de... Estoy jugando con mi befi Hermoso Mi befi hermoso nob Jajaja jajajajaj modeli Dibando dónde ti la ya ésta son mac jajajajjajajajjajjajajajajajajaja jajajajajajaja no 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 ¿ Asija no Ore. Ahora me la voy a jugar ay, ay estuvo cerca empezó con las granadas como hijo de puta num 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 hija de puta Te quería dar en la cabeza con el frango desde ahí. Ya me viola sin ganas. Ahorita te haces inúguero. Es hora. Ahora vas a sufrir. Como nunca había sufrido. Vas a ver. Pichinub. Como te irá en este día. Oh sí, baby. ¿Sabes qué voy a gastar? No, pensándolo bien no. Pensándolo bien sí. Yeah, 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 yeah. ¿Pero por qué no dispara? Ya me lo desgaste. Ay, qué culero escudo de mierda. ¿Qué pasó, güerito? ¿Qué pasó, güerito? ¿Qué pasó, no pusido? ¿Qué corres por allá? Finche culero del escudo. Ahí la tienes, güero. ¿Qué pasó, güerito? ¿Qué pasó? Aprenderé tu maestro. Y lo peor que me dijo es lo que aprendí de ti, maestro. ¿Cómo que aprendí de ti, maestro? Sí, aprendí de ti. Y ahora yo soy el maestro. Míralo, 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 míralo a la cámara. ¿Cómo te queda el ojete que te violé? ¿Cómo te queda el ojete que te violé? ¿Cómo te queda el ojete que te violé? Así me siento yo en el GTA cuando me matas con esas armas. Ajá, nub, ajá. ¿Ahora quién es el nub? ¿Ahora quién es el nub? ¿Ahora quién es el nub? Yo ya no lo soy. Yo ya no lo soy. Porque tú ya ganas en el GTA. Y ahora yo te gano aquí. Y para que veas, no voy a ir con rifle de casa esta vez. Para que tengas ventaja. Nub. Ay, me encanta. ¿Cómo te quedas, noob? ¿Cómo te quedas, noob? Ahora sí. Respira y abra. Lo más chistoso es que si subes el video no vas a salir tú hablando. No, 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 no.